Salud para todos, este es Joseph Ben Abraham y en este pequeño clip que va a ser el primero de una serie donde voy a estar hablando acerca del judaísmo y alguno de los aspectos más importantes y sobresalientes de esta religión quiero comenzar definiendo que es el judaísmo bueno, el judaísmo es la religión que se basa en la creencia que comenzó aquel hombre que se llamó Abraham, nativo de Ur de los Cardeos y una de las características principales de esa religión es la creencia en un pacto con Dios y la manifestación externa de ese pacto es la circuncisión en todos los miembros masculinos de esa fe la circuncisión no necesariamente comenzó con Abraham, los egipcios también la practicaban y otras razas pero Abraham es el primero que la asocia con un culto monoteísta Abraham en realidad, si vamos a ser técnicamente hablando todo lo que Abraham sabía de judaísmo era que había que circuncidarse y que había un solo Dios y que este Dios tenía un pacto donde le había prometido a este grupo de personas, los descendientes de Abraham para darle la tierra de Canaán y obviamente todo esto, aunque se manifiesta o se percibe como algo físico externo simplemente es una simbología para tratar de evocar ideas mucho más profundas que abarcan el ámbito moral, psicológico, espiritual, religioso a un existencial de los miembros de esa fe así que podemos entonces inducir de esto o inferir que la base del judaísmo es la circuncisión y es ese pacto que hay en términos psicológicos, en términos sociales podríamos decir que la descendencia de Abraham abrazó esa misma fe, esa misma esperanza de su progenitor se mantuvo por lo general unida y esperando o viviendo de suerte tal que se mantuvieron en espera de la manifestación de esas promesas de nuevo, mucha gente argumenta que Abraham en realidad no practicó judaísmo porque no se había dado todavía la ley de Moisés pero hay inferencias en las escrituras, se puede inferir que ya si bien no estaba, la ley de Moisés no había sido explícitamente dada si había unas cosas que ya estaban ahí los judíos de muchos siglos después hablaban del pacto noático o sea, un pacto donde luego de que Dios destruya el mundo y sale Noé del arca él les dice directa e indirectamente que tenían que hacer tenían que establecer cortes de juicio, de justicia tenían que guardarse de la inmoralidad hay una serie, alrededor de siete leyes se llaman las leyes de Noé que se aplican o se aplicaron después a los gentiles y se entendía, el pueblo judío entendía que eran las reglas de conducta mínima para garantizar que un no judío tuviese participación en la recompensa que se daría a los justos hay que aclarar que en la religión judía, en su comienzo la religión comienza con un prosélito o sea, Abraham no nació judío Abraham se convirtió a sí mismo no había ningún rabino allí para circuncidarle no había ningún beidín para examinar si él conocía suficiente judaísmo o no simplemente él decidió de corazón abandonar su pasado pagano su papá Tegra era un adorador de ídolos él abandona esto y esto en el folclor judío hay leyendas que cuentan que Abraham por su propio razonamiento llegó a la convicción de que había un solo Dios creador de todas las cosas y ese Dios fue que él decidió adorar pero Abraham no tenía como nosotros erróneamente lo percibimos ahora no tenía una escritura per se que dirigiese o modulara o fuese la referencia de su relación con Dios no, no en el judaísmo luego se llegó a teorizar que que la Torah en sí trata, en vez de ser una finalidad en sí misma lo que hace es tratar de emular la conducta de aquellos patriarcos o sea, la vida de Abraham mismo era Torah y su integridad como ser humano sus actitudes eran la norma seguida la norma que después la Torah por medio de mandamientos específicos trató de inculcar en cada uno de los judíos ok así que de hecho si contásemos las veces que Dios le habla directamente a Abraham a Isaac a Jacob en la vida de estos patriarcas que fue entre 300 y 500 años en total Dios no le habla a ellos más de 15 o 16 veces en total y las veces que lo hace es muy corto ¿por qué? porque estos hombres tenían una conciencia muy clara de que era lo que Dios quería para su vida o sea por ejemplo la tradición mudía cuenta que la tienda de Abraham tenía cuatro puertas en cada pared había una puerta para que los deambulantes o los viajeros que pasasen cerca de su tienda que estuviesen cansados que estuviesen hambrientos sedientos se les hiciese fácil encontrar la puerta para entrar y solicitar algo de comer algo de beber de hecho hay otra leyenda muy interesante que dice que en una ocasión Abraham está hablando con Dios o con un ángel representante de Dios físicamente y mientras está hablando así de repente observa que hay un viajero cansado y agobiado del camino que está pasando cerca y entonces Abraham le dice a Dios espera un momentito vengo vengo ya mismo que tengo que atender a alguien y va y atiende a la persona el viajero este que está cansado y sediento entonces hay un criado que está viendo a Abraham este criado después le dice a Abraham este maestro o señor ¿qué estás haciendo? ¿estás dejando de hablar con Dios perdiendo la oportunidad de hablar con Dios para ir a servirle a una persona a otro ser humano y entonces Abraham le contesta diciendo mira es que más importante que hablar con Dios es actuar como Dios actúa ¿ok? así como cuando Adán y Eva estuvieron desnudos en el jardín del Edén Dios les cubre así nosotros estamos llamados a cubrir al desnudo así como el mismo Abraham cuando se circuncida y está en el proceso de sanarse se está recuperando de su circuncisión los ángeles vienen a visitarle así nosotros estamos llamados a visitar al enfermo así como cuando el pueblo de Israel siglos después se encuentra hambriento y sediento en el desierto y Dios le da agua de la peña y le da pan del cielo hace que baje del cielo milagrosamente hermana eso en realidad lo que significa es que si Dios da de comer al hambriento y de beber al sediento cuanto más nosotros no tenemos que hacer lo mismo así que los padres de la fe Abraham Isaac y Jacob vivían una vida de justicia y la vida de ellos en sí era la tora era la regla a seguir era la vida que agradaba a Dios esa vida de Abraham es lo que amerito que fuese llamado amigo de Dios así que en mi próxima segmento voy a tratar de más a fondo de decisiones como quién es judío quién lo decide y a quién le importa Shalom gracias Gracias.